Gag Emsum. El frontal es muy atractivo y resalta por su diseño de corte diamante. Su parrilla posee entradas de aire verticales para un mejor control de la temperatura del radiador. De perfil se observan aros de aleación de 18 pulgadas y las manijas eléctricas de las puertas están ocultas, las cuales aportan mayor aerodinámica y brindan una sensación de auto de luz. Por encima encontramos un sunroof panorámico de apertura eléctrica. En la parte posterior notamos la ausencia de limpiaparabrisas, ya que cuando el vehículo está en movimiento el agua no se sedimenta. En el interior posee un diseño vanguardista y capacidad para 5 pasajeros. Tiene un volante deportivo tapizado en eco cuero, regulable en altura y profundidad. Un panel multiinformación LCD de 7 pulgadas, acompañado de una pantalla de 10,25 pulgadas de control inteligente con conexión inalámbrica. Respecto a la seguridad, la M-SUM cuenta con sistema de frenado y de estabilidad, además de 6 airbags en su versión full. Posee un motor de tercera generación 1.5, asociado a una nueva transmisión semi-automática de doble embrague con 7 velocidades. Su modo Sport le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 8 segundos. Encuentra esta SUV GAC Motor en almacenes Santa Clara. 100% confiades.